La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Alemania. El Colegio Alemania, ubicado en calle Santiago 320, tiene más de 50 años al servicio de la comunidad de San Bernardo, en los cuales ha forjado una imagen basada en la disciplina, buenos resultados académicos y alto nivel en el profesorado. Imparte clases desde prekínder a octavo básico, en jornada escolar completa desde tercero básico. Como colegio trabajamos fuertemente en la mejora de los procesos educativos y eso tiene un impacto realmente positivo en los resultados académicos de nuestros estudiantes. De hecho, en el último CIMSE el colegio logró subir en todas sus pruebas, en todos sus niveles con resultados realmente sorprendentes. El establecimiento ha logrado un alza en los resultados académicos durante los últimos años. Su equipo docente está integrado por profesores de alto nivel, cuatro de ellos evaluados en la categoría experto, dos de ellos en el tramo máximo según estándares del Ministerio de Educación. Tenemos dos ámbitos que tenemos que desarrollar mucho entre nuestros estudiantes. Uno es una formación académica que les permitan desenvolverse, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Por otra parte, también tenemos que desarrollar el ámbito valórico y formativo. Los buenos resultados han ido de la mano de un gran apoyo en infraestructura. Entre las innovaciones destacan una sala de cine, un laboratorio de ciencias y una sala de música equipada con instrumentos para cubrir la totalidad de un curso, que han sido posibles gracias a los aportes públicos y también de privados. Lo más importante es que como establecimiento tenemos las puertas abiertas y nuestro trabajo es en base a la inclusión. Tenemos un equipo multidisciplinario, son todos profesionales altamente capacitados. Tenemos psicología, fonobiología, asistente social, educadores diferenciales. Es importante mencionar que también tenemos una alianza con estudiantes en práctica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Los esfuerzos del colegio también están dirigidos al desarrollo de habilidades personales y sociales de los estudiantes y destaca en la comuna por talleres artísticos como folclor y coro. En el deporte es relevante el taller de karate, que se ha convertido en un semillero de campeones a nivel nacional. Nosotros con karate acá queremos llegar a lo más alto, queremos tener seleccionados nacionales y por eso estamos trabajando en este punto. Nosotros estamos integrando a los chicos, los llevamos una o dos veces al Centro Olímpico de Alto Rendimiento para que se sigan potenciando. El crecimiento del colegio también ha visto sus frutos en convivencia escolar, la participación del Centro de Padres y la inclusión de exalumnos. Cuando comencé la enseñanza media tenía una base súper sólida. Luego fue lo mismo el ingreso de la universidad. De alguna forma quiero aportar a los estudiantes que tenemos hoy en día y que tienen las mismas esperanzas que yo tuve cuando estuve dentro de las mismas salas. Todos son bienvenidos al Colegio Alemania. Colegio Alemania. Un colegio que lucha por las mejoras en sus resultados académicos. Un colegio que tiene excelentes profesores, que cree en sus profesores. Un colegio que cree en sus alumnos, que cree en sus familias y que por supuesto quiere integrar a toda la comunidad.